Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos impartiendo aquí desde la bomba de miel. En este caso estamos en la tercera parte de este seminario, tercera parte que estamos llevando a cabo a partir de un texto, un libro que recopila algunos ensayos y entrevistas. Es en realidad la totalidad de ensayos y entrevistas que ha seleccionado Bernd Klusser, quien es el editor de este libro y que ha hecho una selección en torno a una primera exposición de ensayos y entrevistas compilados en un libro, en este caso en idioma español. Este libro lleva entonces por nombre Joseph Beuys, ensayos y entrevistas. Esta edición entonces, como les contaba, está a cargo de Bernd Klusser y la traducción es de Miguel Salmerón. Está publicado por la editorial Síntesis en el año 2007. Estamos haciendo eje para esta tercera parte de este seminario, seminario Joseph Beuys, que estamos dictando entonces desde Fundación La Bomba de Miel. Y en relación a revisar los materiales que están aquí en lo que se llama colección, Biblioteca Fabio Di Camosi. En esta biblioteca que tenemos a nuestro cargo, a nuestro cuidado y que, bueno, también estamos en ese sentido llevándola a ustedes, difundiéndola, compartiéndola a través de estos seminarios. Estamos entonces haciendo eje en este libro que está en esta biblioteca y que, bueno, es el tercer libro que estamos utilizando dentro de este seminario en el cual ya para la primera parte hemos estado leyendo una biografía de Beuys, escrita por Heiner Stachelhaus, y luego hemos estado leyendo un material crítico, teórico, acerca de Joseph Beuys, que además incluía algunas entrevistas, escrito en este caso por Bernard Lamarcheva Adel. Ambos libros fueron escritos en la década del 80, años antes, apenas, digamos, en lo que venimos llamando la vida barra muerte de Beuys. Y este libro, bueno, este que tenemos ahora, que estamos trabajando ahora, es el libro que, bueno, estamos buscando poder leer en torno a encontrar la voz de Beuys en primera persona, es decir, escucharlo, hablar a Beuys, para poder cotejar lo que venimos trabajando, no lo que venimos trabajando en la parte 1 y en la parte 2 del seminario, donde escuchamos a este biógrafo y a este crítico. Y, además, bueno, yo fui haciendo algunos aportes desde mi visión en torno a lo que planteo también con este seminario. La idea, entonces, es ahora escuchar la voz de Beuys para que podamos cotejar un poco todo lo que venimos diciendo, todo lo que venimos analizando y, bueno, ver, en primer lugar, entender, comprender, desde nuestra visión particular, qué es lo que está pasando entre lo que venimos diciendo acerca de Beuys y lo que Beuys dice acerca de Beuys, ¿no? Lo que Beuys dice acerca de él mismo, lo que Beuys dice acerca de su obra, su obrar, sus formulaciones de artistas, sus operatorias en el sistema del arte y demás, ¿no? Bueno, en este sentido, estamos tratando de llevar adelante una lectura bastante más lisa, una lectura mucho más directa, es decir, sin interrupciones. Estoy tratando de leer las entrevistas de este libro, los ensayos, de una manera directa, sin yo hacer muchos agregados para que podamos tener lo más limpio posible esta voz de Beuys, este sonido de la voz de Beuys, este contenido también, ¿no?, de la voz de Beuys. Aquí hemos leído ya el prólogo del editor, que en este caso, por supuesto, es Bernard Kluser, y también hemos leído una introducción que hace Bernard Kluser, Bern, perdón, Bern Kluser, recién dije Bernard, es Bern, Bern Kluser, y luego de esto viene otra sección que está dividida, en este caso, en 14 partes, que es la sección que incluye estas entrevistas y ensayos, y que de alguna manera lleva por nombre Currículum de la Obra, Currículum de la Vida, de Beuys, ¿no? y que inicia justamente con aquella cronología que nos decía, ¿no?, nos había titulado así Bernard Lamarché Badell, que es esa revisión de Beuys acerca de su vida y de su obra, que aquí, bueno, Bern Kluser nos dice que él la va a llamar Currículum de la Vida, Currículum de la Obra, ¿no? Es la misma cronología, está revisada, por supuesto, y está ampliada, y de alguna manera hay algunos cambios a partir de la traducción, ¿no?, de la traducción anterior en el libro de Bernard Lamarché Badell, donde aparece este mismo material, que podríamos entender es el Currículum de Beuys, y luego en este material de Ben Kluser, que aparece traducido de otra manera, y con otro título, ¿no?, allá en el libro de Bernard Lamarché Badell se llamaba Cronología, y aquí se llama Currículum de la Vida, Currículum de la Obra. A esto no lo he leído, lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ir cotejando también con el anterior, para que puedan verlo, ¿no?, para que puedan ver las diferencias, para que puedan ver también seguramente que en una visión mucho más abierta, ¿no?, que la que pudo tener Bernard Lamarché Badell en los años 80, básicamente por el conocimiento de la obra, la vida, el obrar, ¿no?, de Beuys, que en ese momento, con Beuys en vida, todavía era muy sistemática, y que estaba todavía muy, muy, resultaba bastante irreconocible para los cánones del momento, ¿no?, el arte postmoderno de principios de los años 80, no era fácil ubicar lo que Beuys hacía, entonces, bueno, tampoco era fácil nombrar lo que Beuys hacía, ¿no? Esta biografía, este currículum de la vida, de la obra de Beuys, empezó aproximadamente a escribirse en los años 70, y tuvo muchas correcciones, eso nos había contado en el libro anterior, en la segunda parte del seminario, Bernard Lamarché Badell. Aquí, Bernd Kluzer no hace ninguna introducción, solamente lo pone, lo deja aquí por escrito, tampoco nos hace ninguna aclaración de en qué momento esto está siendo escrito, de qué manera ha sido decidida su traducción, su edición y demás, no nos da ninguna aclaración. Lo único que hace es poner, ¿no?, hacer aparecer aquí esto, por lo tanto, entonces, no vamos a hacer ninguna introducción, ni ninguna interpretación, en búsqueda, como decimos, de esto un poco más puro que estamos tratando de lograr en esta tercera parte del seminario, para poder cotejar la primera y segunda parte del seminario con la voz de Beuys, ¿no? Estamos buscando un poco más de pureza en la voz de Beuys, no tanta interpretación, y entonces, en ese sentido, no voy a leer y tampoco voy a interpretar o ampliar o comentar esto que aparece aquí, entonces, como currículum de la vida barra currículum de la obra. Lo voy a dejar para que ustedes, en todo caso, entonces, lo puedan leer comparativamente con el que ya nos había dejado, ¿no?, este mismo material que nos había dejado en su libro, nos había compartido, había compartido en su libro Bernard Lamarchevadel. Voy a dejar los dos juntos en una misma publicación, ¿no?, después de este audio, para que ustedes, entonces, puedan compararlos. Igualmente, el de Bernard Lamarchevadel está ya publicado aquí en las lecturas de La Bomba de Mía. Muy bien, dicho esto, entonces, vamos a ir a la lectura de la segunda entrevista que aparece aquí. Hemos leído la primera, la entrevista de Joseph Beuys con Willow Winshark. Lo hemos hecho en los audios anteriores. Esa entrevista es del año 1969. Recordemos que estas entrevistas van a ir desde el 69 hasta el 85. Van a ir de manera cronológica apareciendo. Y ahora, entonces, vamos a leer una segunda entrevista que seguramente no va a poder ser leída completa, digamos, aquí en este audio, así que lo vamos a hacer en dos audios seguramente. Entonces, esta es una entrevista que es entre Joseph Beuys, George Shellman y Ben Kluser, ¿no? Ben Kluser, como venimos diciendo, ¿no?, lo vamos a recordarnos antes, es el editor de este libro. O sea, es una, en este caso, es una entrevista que hace, entonces, es una conversación, ¿no? Dice, el título lleva por título, Preguntas a Joseph Beuys por George Shellman y Ben Kluser, ¿no? A esto nos aclara que la primera parte fue en diciembre de 1970. Vamos a leer, entonces, esta primera parte y ya cuando vamos a lo próximo, aclararemos ahí, entonces, en qué año es. Quisiera contarles que, a ver, me gustaría dejarles bien en claro cómo se escriben los nombres. En este caso, George Shellman se escribe J-O con diéresis, O-R-G, o sea, George Shellman, S-C-H-E-L-L-M-A-N-N. ¿Sí? Por las dudas que ustedes quieren ampliar, buscar. No obstante, como ya también comentamos al comienzo de esta tercera parte del seminario, en este libro aparecen pequeñas biografías de cada una de estas personas que entrevistan a Beuys y que están al final. Vamos a leer todo eso al final también. Y ahí, bueno, comentaremos seguramente quién es George Shellman. Y, bueno, a Berkluser ya lo hemos leído, pero lo leeremos nuevamente, ¿no? Leeremos qué es lo que aparece de él biográficamente aquí en esa recena. Bien, vamos entonces a leer esta segunda entrevista, ¿no? Preguntas a Joseph Beuys por George Shellman y Berkluser. Vamos a iniciar. Le preguntan, ¿no? Como aclaraba, esta es la primera parte de diciembre de 1970. Le preguntan, señor Beuys, ¿por qué hace usted múltiples? ¿No? Esta es la primera pregunta. Y agregan, ¿puede ser la razón de multiplicar un objeto el mensaje que contenga, por ejemplo, su carácter serial o es una cuestión que tiene que ver con darle la mayor distribución posible a la obra? Beuys responde, son dos cuestiones que convergen entre sí. Sin duda, busco en el objeto multiplicable la cualidad de que pueda ser multiplicado. Es decir, busco la cualidad de lo serial, algo que está presente, por ejemplo, en esta botella de agua tónica, que se llamaba, dice aquí, ¿no? Entre paréntesis, dice que lo que tiene ahí Beuys delante y que señala, lleva por marca, Everbess. Continúa diciendo Beuys, debido a que esta botella es un objeto mercantil, permite ser comunicada mediante la repetición. Aquí vale decir así cortito y pequeño, pero recordemos aquí la similitud, ¿no? Notemos la similitud con la idea de Warhol de la repetición también. Continúa diciendo Beuys, sin embargo, es más importante, hablando de la distribución, llegar al mayor número posible de personas. Esto puede ser considerado desde muchos aspectos. ¿Por qué se tiene el interés de difundir lo más posible algo? Todo es un juego, continúa diciendo Beuys, en el que con ayuda de este tipo de información se puede detener un vehículo en un lugar cercano para que la gente se acuerde de este. Es decir, un soporte para la memoria en caso de que ocurra algo diferente en el futuro. Cada edición, dice Beuys, tiene para mí el carácter de un núcleo de condensación que permite acumular muchas cosas. Mire usted, todas las personas que tienen un objeto de este tipo siguen, se refiere a la botella, ¿no? Siguen estando interesadas en cómo se está desarrollando el punto de partida desde el que se puso en marcha el vehículo. Estarán interesadas en ver qué está haciendo ahora la persona que produjo estas cosas. De ese modo, estoy en contacto con las personas. Esto es lo que ocurre en este momento en que ustedes han venido a visitarme con motivo de mi producción y podemos hablar de esta. Y yo puedo hacer eso con cualquiera que posea un objeto que yo he producido. Hay una relación de afinidad con esta gente, con esta gente que poseen estas cosas y estos objetos que yo he producido. Es como una antena que está en cualquier lugar y que le permite a uno estar en contacto con quien tiene esa antena. Por tanto, hay conexiones transversales entre las personas o desviaciones. Una persona dice, dos puntos, yo tengo una botella. Otra dice, dos puntos, tengo una caja de madera. Y una tercera persona dice, dos puntos, he oído algo acerca de las actividades políticas y así se produce una convergencia de todo tipo de conceptos diferentes. Y eso es lo que me interesa, que una gran cantidad de conceptos se reúnan entre sí. Continúa diciendo Boyce, Estoy interesado en la distribución de vehículos físicos en forma de ediciones, porque estoy muy interesado en la difusión de ideas. Aunque parezca que estos objetos no son capaces de producir un cambio político, creo que de ellos emana mucho más que de las ideas que son directamente reveladas. Para mí lo importante es el carácter de vehículo de la edición. Le preguntan, ¿Y está más presente esa cualidad en los múltiples que en las piezas únicas? Boyce responde, Yo diría que todo eso es más general, ¿no? Todo esto de las piezas únicas. Creo que un múltiple puede ser elegido de un modo bastante arbitrario cuando se ve su carácter de vehículo. Le preguntan, ¿Sería concebible usar un solo elemento como vehículo? Y Boyce dice, Sí, sería concebible. Pero si acentúo la calidad espontáneamente arbitraria, no creo que el objeto que luego emerge no tenga significado en mi obra. No quiero decir eso, pero la obra está determinada por las circunstancias. Le siguen preguntando, ¿verdad? En este caso figura como S y K, ¿no? Quien es, o sea, Gelman y Kluser. Perdón, a ver. Disculpen que por buscar los nombres me peabrí. A ver, disculpen, disculpen. No sé qué pasó, se me cerró el documento y no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Bien, ahí estamos. Ok, acá estoy. Disculpen. Releo entonces, vuelvo a leer la última pregunta para que continuemos desde ahí. Entonces le habían preguntado, S y K le preguntan, ¿Sería concebible usar un solo elemento como vehículo? Y Boyce dice, Sí, sería concebible. Pero si acentúo la cualidad espontáneamente arbitraria, no creo que el objeto que luego emerge no tenga significado en mi obra. No quiero decir eso, pero la obra está determinada por las circunstancias. S y K preguntan, ¿Podría producir un objeto 50.000 veces? ¿Acaso hay un límite? Y Boyce dice, Voy a hacer un objeto con una tirada de 10.000 o 20.000 ejemplares. Ese es mi próximo proyecto. Un objeto de gran simplicidad. S y K preguntan, Por el contrario, ¿No le molestaría a usted que un objeto con una edición muy limitada adquiriera carácter de exclusividad, como por ejemplo ocurrió con el múltiple de las espinas de pescado? Boyce responde, No, no me molestaría. Estoy interesado en ambos principios. Hay algunos trabajos en los que la edición debe ser limitada, sencillamente porque no se puede hacer técnicamente de otro modo, pues yo no estoy interesado en asar espinas de pescado durante toda mi vida. En las cajas de madera, continúa diciendo Boyce, y aquí pone entre paréntesis el nombre, intuición, ha realizado un trabajo considerable. He realizado, perdón, un trabajo considerable. Creo que ya he hecho más de 5.000, porque el félix, ¿No? Vamos a verlo como se escribe, félix, o sea, S-C-H al final, viene con muchas frecuencias y en muchas ocasiones empleo un día entero y tengo que hacerlo yo mismo, pues en caso contrario, no me salen bien, ¿No? Se refiere a este múltiple. Estoy empezando a preguntarme si debo dejar de hacer ediciones por esa razón. Creo que sería muy importante que la próxima edición contuviera 10.000 o 20.000 copias que fueran hechas en una fábrica. S-C-K pregunta, señor Boyce, ¿Por qué trabaja usted principalmente con objetos anómalos y de material gris? Y Boyce responde, Sí, Boyce trabaja habitualmente con fieltro, a ver, no, perdón, 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 perdón. Aquí hay un error, vamos a volver a leerlo. Señor Boyce, ¿Por qué trabaja usted principalmente con objetos anómalos y de material gris? ¿Por qué no lo hace con el color, ¿Por qué no utiliza color? Pero la gente no llega a pensar tanto como para decirse si trabaja con fieltro ¿No será porque quiere evocar en nosotros un mundo de colores? Bueno, todo esto es una pregunta comentada, ¿No? Entre S y K a la que Boyce responde. Como ustedes ya saben, hay un fenómeno de la complementariedad. Cuando veo una luz roja y cierro los ojos, obtengo la imagen refleja y esta es verde. Y al revés, de una luz verde y obtengo una imagen roja. La gente es muy corta de vista cuando sostienen la argumentación de que Boyce, ¿No? Se refiere al mismo, está haciendo algo con fieltro y por eso nos quiere decir algo acerca de los campos de concentración. Nadie se pregunta si estoy interesado, continúa diciendo Boyce, en producir mediante estos elementos de fieltro una imagen complementaria de colores. Es decir, un mundo luminoso. Producir un mundo trascendental y espiritual a partir de una imagen que tenga un aspecto totalmente diferente, es decir, una imagen complementaria. Y es que las imágenes reflejas, ¿No? Las imágenes reflejas y las complementarias solo pueden generarse en la medida en que no se haga aquello que ya existe, sino, si no, nada más que está ahí en cuanto anti-imagen, se trata de un proceso de anti-imagen. Bien, y aquí aparece luego una imagen que vamos a dejar después de este audio, ¿No? De estos audios vamos a dejar estas imágenes que aparecen en esta entrevista. En este caso se refiere a una obra que se llama Dos señoritas con pan brillante que es del año 1966 y esta es una obra reproducida a partir de una fotografía de Mario Gastinger. Continúa entonces diciendo Boyce. Voy a retomar para que sigamos el hilo de su respuesta. Es decir, un mundo luminoso, viene diciendo Boyce, producir un mundo trascendental y espiritual a partir de una imagen que tenga un aspecto totalmente diferente, es decir, una imagen complementaria. Y es que las imágenes reflejas y las complementarias solo pueden generarse en la medida en que no se haga aquello que ya existe, sino nada más que está ahí en cuanto anti-imagen. Se trata de un proceso de anti-imágenes. Así pues, no se trata de decir que yo estoy interesado en el gris. Eso no es correcto. Tampoco estoy interesado en la suciedad. Estoy interesado en un proceso que nos lleve más allá de esas cosas. Y esa es la conexión con los vehículos. Más tarde, cuando otras cosas intervienen en la discusión, uno puede acordarse de los objetos particulares de tal modo que cada una de las cosas se sobrepongan a otras y unas adelanten a otras dando lugar a una nueva constelación. Entonces, se podrá decir un día dos puntos. Sí, ya he entendido cómo fue el discurrir del proceso, cómo fue la técnica, cómo fue la infiltración o la penetración o la comunicación o la información. Esa y cada preguntan en la obra Dos señoritas con pan brillante ¿por qué brilla el pan? Y Boyce responde Sí, dicho de un modo muy abreviado, esta es una apelación directa a la naturaleza espiritual de la materia. El pan como sustancia representa la esencia de la alimentación humana. El término pan brillante nos dice que el pan tiene su origen en el reino del espíritu. En otras palabras, no se vive solo de pan, sino también del espíritu. Algo así ocurre con la transubstanciación, es decir, la transmutación de la hostia en la misa cuando se dice este es el pan solo en su aspecto externo. En realidad es Cristo. Todo esto desempeña un papel en el caso del fieltro o la grasa. Continúa diciendo Boyce. En el múltiple de las señoritas, por así decirlo, se produce un viaje a través del pan. En la primera sección, antes de que aparezca el puente donde esté el chocolate pintado, en la parte de arriba del objeto, se encuentran las estaciones del metro de París. Y más adelante, estaciones que solo consisten en estaciones con nombres propios de seres humanos. Al principio, el viaje es como un viaje externo, incluso se trata de un viaje muy subterráneo. El concepto de materia aparece en el viaje de nuevo en la medida en que se penetre en la materia, es decir, bajo la tierra. De ahí los nombres de estaciones de metro. Más tarde, aparecen nombres que están más arriba, es decir, que están a la luz del día. Sobre todas las cosas, aparecen nombres de seres humanos. Con esto, se quiere decir que el viaje tiene lugar a través de las personas, propiamente a través de las almas. Y estos nombres han sido libremente inventados. Entonces, aparecen nombres, nombres de hombres, nombres de mujeres, a menudo aparecen nombres muy exclusivos que resuenan como nombres nobiliarios, a los cuales se les quiere dar un determinado valor, sin duda, no se trata de un valor nobiliario, sino de un valor de futuro. Y entonces surgen las montañas, el gran balón, y todas esas cosas, las colinas y los picos emergen. Y eso ejemplifica qué se quiso decir con el pan brillante. En lugar del pan, aparece aquí el chocolate. El sentido del chocolate es que, comparado con el pan brillante, experimenta una transformación que no es tal. Se lleva a cabo una multiplicación del chocolate. Como se sabe, se pinta de marrón, pero ese marrón es idéntico al que el chocolate tiene por sí mismo. Es decir, la repetición de lo mismo es evocada en cualquier tipo de proceso retrógrado. Y si se introduce el término pan brillante, entonces llegó algo en lo que estoy interesado. El proceso por el que empieza algo o uno se encuentra en un campo de acción en el que puede llevar a cabo o intuir algo. De muchos modos, sólo se pueden intuir las cosas a las que se ha hecho alusión. Me parece correcto que al principio esto sólo se pueda intuir. Es el que preguntan, ¿y no pueda ser verbalizado? Boyce responde, sí, el hecho de que estas cuestiones no puedan ser explicadas racionalmente, racionalizadas de un modo analítico. No estoy interesado en eso, sino que más bien estoy interesado en ir directamente a estas cosas. Esta es la esencia de esas cosas. Si uno tiene, de hecho, una relación con esto, uno sólo puede tenerla, no puede basarla en un entendimiento racional y analítico, pues uno ha experimentado algo en la dirección correcta, la dirección en la que los vehículos se detienen, se detienen en cualquier lugar. S y K preguntan, en Everbest, las instrucciones, Everbest, el múltiple de la botella, las instrucciones en la tapa de la caja de madera dicen, beberse el contenido de la botella 2 y tirar la chapa lo más lejos posible de ti. Estas instrucciones no son habitualmente seguidas por la gente porque tienen miedo de que la gente tema dañar el objeto. ¿Estas instrucciones pretenden ser algo en serio? Boyce responde, las instrucciones quieren ser en serio, pero por supuesto que sé que mucha gente no las va a seguir. Creo que el objeto solo es correcto cuando está hecho, antes todavía no está introducido en la acción. Es decir, el objeto es correcto cuando resulta hecho como dice, como está indicado en las indicaciones. Antes no está introducido en la acción. Ese objeto contiene las pautas para una pequeña acción que debe ser realizada por uno mismo, por quien posee el objeto. Y cuando la gente ha llevado a cabo esa acción y se arrepiente, tienen que partir desde ese punto, comenzar de nuevo y conseguir una botella similar y yo tendría en ese sentido nada en contra con que así lo haga y la reemplace. Si uno comienza a considerar la botella desde un punto de vista iconográfico, uno encontrará muchos de los elementos de los que hablamos en Dos Señoritas con Pan Brillante, donde el fieltro representa el elemento material de ocultamiento, de oscuridad, de tal modo que en la botella hay un componente que se mueve a sí mismo, el agua, y éste no se encuentra en conexión con nada oscuro, sino todo lo contrario. Aquí nos encontramos con una botella que no tiene otra aspiración que contener pura agua de manantial, aunque ahora tiene solo soda americana, pero todas estas cosas están pintadas en la etiqueta, hay un paisaje de montaña con nieve y también hay luz y blanco y frío, dicen S&K preguntan y dice Boyce sí, frío y todas estas cosas envueltas en fieltro son calor, allí hay muchas imágenes, hay imágenes contradictorias ante las que también nos encontrábamos en dos señoritas con pan brillante, también había una montaña allí, por ejemplo, si no hubiera encontrado esa etiqueta, una botella con una montaña con aquellos picos seguro que no hubiera hecho aquel objeto ¿no? Evanescent he utilizado sin más las botellas porque los elementos que había en la misma eran consecuentes y si encuentro en algún lugar esos elementos diría dos puntos sí, aquí esto va bien, lo puedo utilizar bien, agrego que aquí aparece la imagen de la la este la obra Eber perdón Eberbes ¿no? o Evanescence según como se traduce en realidad el nombre correcto es Eberbes ¿no? está bien aquí está puesto tal cual es la marca de la la boteza industrial que Boyce usa para este boteza de agua de soda mineral que Boyce o agua gasificada sería que Boyce usa para esta este múltiple ¿no? en el que utiliza dos de estas botellas y a una le tapa con fieltro todas las etiquetas bueno ya lo van a poder ver concretamente en la imagen que también dejaremos acerca de esto la obra dice aquí la imagen dice que se trata de Eberbes 11.1 y esto es no perdón 2.1 perdón y esto es del año 1968 la fotografía es de Eva Boyce el crédito fotográfico es para Eva Boyce bien entonces continúa diciendo Boyce es decir no habría hecho las botellas de cualquier modo sino que lo he hecho así porque están ahí los elementos de la botella de los que ha hablado que también aparecen en un objeto muy anterior en una constelación diferente siempre nos encontramos con los mismos principios el objeto es bello solo debido a estos hechos si hubiera sido de otro modo que interés tendrían estas botellas además creo que todo el mundo puede verlo no hace falta ser consciente de ellos pero se ve es muy bello uno simplemente ha de decir es muy bello si uno describe lo que veo uno llega allí uno llega a la esfera de las cosas que estoy describiendo le pregunta S y K creo que en la obra de gran tamaño del bus Volkswagen y la pila de trineos que salía de aquel o sea del bus Volkswagen estos cobraban animación por ser presentados en forma de pila es decir como si aparecieran en forma de masa ¿por qué los aisló de nuevo e hizo un múltiple de trineos? le preguntan Boyce responde bueno en primer lugar el objeto no está aislado hoy hoy día la edición está compuesta por muchos más ejemplares de lo que de lo que lo estuvo de lo que estuvo compuesta primeramente pero ¿por qué? se pregunta Boyce esa pila ha de permanecer para siempre unida podría dispersarse para mí así es tan buena como si estuviera unida en el gran environment en este environment del bus con Volkswagen y los trineos el bus Volkswagen perdón y los trineos la pila está en relación con el autobús y debe estarlo dice Boyce mientras que los trineos de la edición nunca contaron con un autobús el cual es el elemento necesario para que todo estuviera reunido por medio del autobús y los trineos se idea un paisaje o un territorio en el que viven los trineos en la edición no hay ningún punto de conexión con el espacio han sido dispuestos de un modo muy sencillo pero existen todavía como pila S.K. le preguntan su trineo originario obtiene su vida de haber sido hecho de materiales que ya habían sido utilizados y que acentuaban lo ya encontrado aquello que ya había cumplido su función ¿por qué usó materiales really made refiriéndose por supuesto a los really made duxampianos ¿por qué utilizó materiales really made completamente nuevos en su edición de trineos? ¿tiene esto algo que ver con la naturaleza de los múltiples? y Boyce responde sí uno puede decir simplemente que el trineo originario ahora hay muchos trineos originarios el que tuvo el señor Shmela quien fue el que digamos se quedó con la edición original quien lo compró el coleccionista no Shmela fue una pieza única y es mucho más antiguo dice Boyce sin embargo continúa diciendo este a este no lo encontré solo lo usé hice muchas cosas con aquel trineo por ejemplo le até una cometa y lo hice deslizarse a lo largo de unos cuantos días a orillas del ring es decir el trineo se deslizaba por el suelo y la cometa iba atada al trineo iba sobre los charcos y el terreno húmedo todo surgió de lo que experimentaba sobre todo de lo que experimentaba con mis hijos o sea surge de un juego infantil que hacía con sus hijos de unas experimentaciones en ese sentido después continúa diciendo Boyce guarda el trineo y lo embadurne de grasa o sea el trineo viene de esos juegos recordemos que en un ámbito donde el trineo era un objeto cotidiano de uso cotidiano un objeto cotidiano de uso normal común de las personas en torno a que al invierno con nieve continúa diciendo Boyce de este trineo que guardó después de jugar con sus hijos con esta cometa que no se elevaba digamos y que el trineo corría al lado del río del ring y que no se elevaba la cometa y se arrastraba se iba embarrando se iba empastando digamos en los charcos y que bueno una vez que terminaron con este juego Boyce guardó este trineo y dijo dice no aquí dice lo embadurné de grasa continúa entonces diciendo Boyce esa es una pieza única en la edición hay muchos trineos pero esa es única los otros trineos así son a modo de reading mail esa es la razón por la que se debe acentuar dice Boyce no el carácter espontáneo sino el carácter planificado en las ediciones sucesivas de esto de esta obra con trineos de este múltiple a veces dice Boyce se trata de un artículo reading mail sometido a un cambio pero también puede tratarse de cualquier otra cosa es el que le preguntan ¿por qué el traje de fieltro no tiene botones? refiriéndose al múltiple de traje de fieltro y aquí aparece una imagen de traje de fieltro del año 1970 nos dice que aproximadamente tiene un metro setenta por sesenta centímetros y que el crédito fotográfico es de Edithion Schellman o sea Edithion Schellman que es propietario como coleccionista de esta obra de este traje de fieltro de esta pieza de los múltiples Boyce entonces responde volvemos a leer la pregunta dice ese Ica le preguntan ¿por qué el traje de fieltro no tiene botones? Boyce responde bueno esto estuvo determinado por el carácter del fieltro esto ocurrió de un modo muy natural fue diseñado según el corte de mi propio traje y creía que todo debía retener el carácter del fieltro es tanto que este por así decirlo no pretende ser un traje elegante uno tiene que conservar el carácter del fieltro debe abandonar los detalles por ejemplo los complicados dobladillos los botones los ojales y si alguien quiere vestir el traje puede por ejemplo cerrarlo con ayuda de imperdibles o alfileres alfileres de gancho algo así ¿no? digamos del tipo invisibles S.K.A. preguntan ¿es válida para usted la asociación que se hace de este traje con el uniforme de los presidiarios que no llevan ni botones ni tirantes ¿no? como signos por ejemplo de humillación y Boyce responde sin duda he pensado mucho en eso no se trata de un traje que la gente vista sino que este se entiende como un objeto que precisamente no ha de ser vestido no ha sido hecho para ser usado se puede llevar no obstante pero se deformará en muy poco tiempo pues el fieltro no es un material que mantenga la forma porque no tiene una estructura de tejido sino que la mayoría en la mayoría de los casos se trata del pelaje comprimido de una liebre o de un conejo por eso la textura del fieltro no es válida para ojales ni para nada parecido SK pregunta ¿cómo se lleva a cabo el mantenimiento de uno de estos trajes de fieltro? y Boyce dice me da exactamente igual se puede clavar el traje a la pared se puede colgar de una plancha o sea de una percha o lo que ustedes quieran ¿no? ad liptum o sea ad limitum continúa diciendo Boyce se puede también llevar puesto y se puede arrojar en el interior de una caja cualquiera de las opciones son válidas SK preguntan ¿en el traje tiene el material fieltro el papel de un aislador del calor físico del ser humano? Boyce responde el carácter cálido es muy claro el traje de fieltro no es solo un gag ¿no? no es solo una especie de ocurrencia es una ampliación de mis esculturas de fieltro que yo he llevado a cabo en mis acciones o sea que las esculturas que han sido producto ¿no? de las acciones y en este caso va a aclarar además que se trata ¿no? de las acciones con luz infrarroja lo va a hacer vamos a seguir lo leyendo perdón a ver aquí aquí vamos a seguir lo leyendo aquí se encuentra entonces en el fieltro también un elemento calórico o un aislante es utilizado bajo todas las categorías o en este caso es utilizado en estos trajes bajo todas las categorías de escultura cálida la mayoría de las veces en relación con la grasa y además es un ramificador es decir tiene una relación con el carácter cálido el concepto de calor tiene mucho más alcance aquí no sólo se está hablando de calor físico pues si lo hubiera hecho habría utilizado en mis acciones luz infrarroja me estoy refiriendo a otro tipo de calor concretamente al calor espiritual y evolutivo o al comienzo de la evolución esto acá es es este complejo lo vamos a dejar me voy a comentar demasiado simplemente que luz Boyce experimentó igual con esta luz infrarroja ¿no? él aquí bueno hace este este señalamiento de la no luz infrarroja no uso pero también lo usó se experimentó para llegar a la no al no uso ¿no? igual lo dejamos ahí porque él está aclarándolo de esta manera y entonces lo vamos a leer como lo está en la voz de él ¿no? como él lo está diciendo esta vez esas cosas dice Boyce se retrotraen a un tiempo muy anterior pero siguen teniendo un papel muy importante hoy en día si uno se pregunta por el futuro de la humanidad por ejemplo si uno se pregunta a sí mismo ¿cómo me percibo a mí mismo como un ser libre y no como como algo atado? ¿cómo ocurre dice Boyce en relación por ejemplo con el marxismo en el que el hombre es dependiente del medio ambiente y es determinado por el mundo exterior? vuelvo a leer la pregunta ¿cómo me percibo a mí mismo como un ser libre y no como algo atado? continúa diciendo Boyce si aquello que afirma el marxismo es verdadero concretamente que los seres humanos son dependientes del medio ambiente es decir por aquello que está dado no puede haber historia ¿no? concluye la historia solo puede tener lugar por medio de un proceso continúa diciendo Boyce ahora lo llamaré comparativamente un proceso evolutivo que se remonta mucho tiempo atrás y entre guiones pone luz calor corporeidad etcétera de tal forma que el hombre el ser humano ha quedado caracterizado como un ser creativo ahí es donde se halla la conexión dice Boyce hasta ahí se remonta se remonta el concepto de calor como proceso evolutivo se remonta mucho en el tiempo uno puede incluso ir más allá y preguntarse cuándo empezó ¿no? en este sentido preguntarse cuándo empezó el mundo hay muchas señales a las que llamo señales del umbral o por ejemplo en San Juan se dice en el principio fue la palabra ¿no? San Juan se refiere a San Juan ¿no? no a un lugar llamado San Juan sino a San Juan en San Juan se dice en el principio fue la palabra en la escritura en ese sentido de la idea la palabra era el logos ¿qué hace el logos? se pregunta Boyce comienza el proceso de evolución finalmente ¿qué es lo que hace una palabra? o como yo la llamo un signo del umbral ¿qué hace que se haga materia? ¿qué hace de eso un ser humano vivo y real? para mí esas son preguntas importantes continúa diciendo Boyce se remontan mucho en el tiempo y están en la naturaleza de muchas cosas sobre todo en el fieltro y en la grasa no puedo decir más no quiero decir nada más de esto en el momento presente pero a mi juicio si se discuten estos conceptos aparecen una y otra vez y ahora se puede volver a la cuestión inicial porque los múltiples porque difundirlos yo creo continúa diciendo Boyce que la gente tiene algo materializado algo que se ha originado desde esta esfera de pensamiento entonces recuerdan y dicen dos puntos si eso era así y tiene el aspecto contrario a aquello que se dice esto parece muy dadaísta puede decir la gente podría opinar esto esto parece muy dadaísta o también podría opinar esto parece muy material pero se dice algo que tiene un contenido muy metafísico o espiritual eso es lo que se termina pensando preguntándose ¿qué relación tiene todo esto entre sí? es decir continúa diciendo Boyce la conexión de una cosa singular por ejemplo una edición o una cosa casual y aquello que se dice sobre la evolución o el conocimiento singular o sobre las nuevas instituciones políticas y educativas sobre la libertad la igualdad la fraternidad todas esas cosas de las que sin duda se hablará próximamente y además estoy seguro de que todas serán relevantes en el futuro y es que la cuestión es siempre esta dos puntos ¿cómo contribuirán estas cosas a la transformación política estas estúpidas botellas por ejemplo? o sea ¿cómo contribuirán a la transformación política estos estúpidos múltiples? ¿no tienen nada que ver con nuestra acción sobre la realidad política? todas estas preguntas dice Boyce giran en torno a la que ustedes hicieron al principio ¿no? y recuerda dos puntos ¿por qué está usted interesado en las ediciones y en la difusión de vehículos? estoy precisamente interesado continúa diciendo Boyce tanto como estoy interesado en la difusión de ideas que tienen en su punto de mira la transformación política o la de los conocimientos filosóficos que precisamente poseen como objetivo la transformación del ser humano siempre se trata de percibir al ser humano como alguien que desde un fondo amplio al que podemos llamar principio térmico o logos está obligado a producir algo en este contexto el ser humano es visto como un ser creativo como un productor ya sea un jurista cuyos productos acaban en un argumento de defensa ya sea que acabe en un movimiento o por así decirlo en algo más fuerte y más significativo esta es la razón por la que la frase todo ser humano es un artista se convierte en algo interesante y esto es precisamente lo que la gente puede experimentar con estos objetos ellos quienes posean estos objetos se dan cuenta de que todo el mundo es un artista quienes posean una de estos múltiples se dan cuenta que todo ser humano puede ser un artista que todo ser humano es un artista que todo el mundo es un artista dice Bois porque continúa diciendo muchos se preguntan algo similar y cuando ven esto lo recuerdan se dan cuenta que se han hecho estas mismas preguntas la frase continúa diciendo Bois todo ser humano es un artista significa sencillamente la afirmación de que todo ser humano es un ser creativo que es un creador y más aún que puede ser productivo en muchos casos para mí es irrelevante si el producto procede de un pintor de un escultor o de un físico continúa preguntándole S y K dicen pero el producto ha de proceder de una voluntad debe estar libre de determinismos económicos si responde Bois por supuesto porque no puede esforzar a una persona a ser productiva si está siendo políticamente oprimida como en el presente su productividad declinará esa es la razón por la que vivimos en una era que no es particularmente productiva si la gente adquiría realmente sus metas espirituales sociales o democráticas si fueran capaces de determinar ellos mismos el curso de la producción la humanidad se habría hecho más productiva no hay razón por la cual la gente tenga que pasar hambre en la tierra todo esto ocurre porque en nuestro sistema político no existe el concepto adecuado de libertad bien hasta aquí entonces esta primera parte ¿no? esta conversación que están teniendo sobre varios temas ¿no? específicamente girando alrededor podríamos decir de un modo muy general ¿no? pero bastante bastante claro ¿no? está girando esta primera parte de estas preguntas ¿no? que le hacen George Sheldman a Ben Plusser y Ben Plusser perdón a Joseph Boyce en diciembre del año 1970 están girando alrededor del múltiple ¿no? vamos entonces a dejar aquí para que no se nos corte el audio y vamos a ir a la segunda parte a escuchar esta segunda parte de la leer esta segunda parte de esta entrevista en el próximo audio y y y y Gracias.